Bueno, en efecto, hemos querido visitar el Colegio Público Miguel Hernández en el barrio de Palmerales para ver cómo comienza el curso en la ciudad, un curso en el que se incorporan del orden de los 36.000 alumnos a las aulas de infantil, primaria y secundaria, y un curso que desde el Gobierno Municipal queremos calificar como totalmente crucial para la mejora de los centros educativos en nuestra ciudad. Crucial porque por parte del Gobierno Municipal hemos hecho un esfuerzo inversor que se acerca, que se aproxima al millón de euros en aras a intentar mejorar elementos del día a día de los distintos colegios públicos de la ciudad, de la red de colegios públicos de la ciudad, pero crucial también porque este va a ser el curso académico en el que comience a fructificar el plan edificante. Esta misma semana comienzan las obras, las primeras obras del plan edificante en el que llevamos trabajando en los últimos meses en el Colegio Público Esgarrofers. Acabamos de licitar las obras también en el Colegio Público La Valverda. En los próximos días comienzan también obras en el Colegio Público Jaime Valmes. En el mes de septiembre finaliza el plazo para la presentación de ofertas, el día 18 de septiembre finaliza el plazo para la presentación de ofertas del Instituto de Educación Secundaria Vicente Verdú, el antiguo número 11, en el barrio del Pla, en el sector V. En este curso también finalizará la redacción del proyecto del Colegio Público La Paz en Torrellano. En definitiva, este es un curso académico crucial porque no solo hacemos un gran esfuerzo inversor en la mejora de los centros educativos desde la óptica municipal, sino que en cooperación con la Generalitat Valenciana van a ponerse en marcha construcciones educativas, reformas y nuevas construcciones que son absolutamente esenciales para la mejora de los centros educativos en nuestra ciudad, que es una gran prioridad del equipo de gobierno. Por lo tanto, comienza un curso realmente importante, realmente trascendental, en el que a partir de aquí vamos a llevar a cabo actuaciones constantes de mejora a través del plan edificante que conllevan una inversión total superior a los 32 millones de euros. ¿Y por qué empezar el curso aquí en el Colegio Miguel Hernández, aquí en Puebla? Bueno, este es un colegio pequeño, un colegio familiar, un colegio en el que nunca habíamos tenido la oportunidad de ver este arranque del curso escolar. Es un centro CAES y hemos querido venir a prestar todo el apoyo al colegio, a la nueva asociación de madres y padres y, en definitiva, también para tener presencia en un barrio importante en nuestra ciudad como es Paneales. Creo que somos conscientes de la necesidad de hacer visibles las distintas realidades que hay en los distintos centros de nuestra ciudad y hoy hemos querido comenzar, este año hemos querido comenzar en el barrio Paneales, en un centro CAES, en un centro pequeño, familiar, con unas características diferenciadas, pero un centro en el que la dirección, la comunidad educativa hace un gran trabajo. Yo quería preguntarle en el Instituto de Torrellano, el control de la policía local que va a hacer allí en la entrada y salida de los alumnos y también en el entorno de las instalaciones. Bueno, antes, cuando hacíamos referencia a que este va a ser un curso crucial en el que se van a experimentar mejoras en todos los centros educativos, ni que decir tiene que también este tiene que ser el curso en el que se resuelva el problema de la fachada del Instituto de Torrellano, que es una circunstancia que nos preocupa, en la que estamos trabajando con la consejería, en aras a conseguir resolver, en este caso, la incidencia que se produjo inicialmente con los defectos en la fachada y luego la circunstancia que se ha producido con la insolvencia y con el concurso de acreedores de la empresa. Hemos pedido a la Generalitat Valenciana que garantice la seguridad de los alumnos y alumnas del Instituto de Torrellano. Hemos pedido también a la Generalitat el que declare de urgencia la actuación administrativa para que se pueda producir un curso público de la licitación con la mayor celeridad para que comiencen las obras lo antes posible y de forma transitoria. Y en estos primeros días, la dirección del centro nos ha solicitado una especial presencia policial para garantizar que se desarrolle dentro de la más absoluta normalidad el arranque del curso escolar. Y eso lo vamos a hacer a través de la policía local con una dotación especial que permita que en estos primeros días todo transcurra dentro de la más absoluta normalidad. ¿Han arrancado bien este curso esta mañana? ¿Puede hablar con el centro? Tenemos previsto visitar el centro esta mañana. Espero que todo haya transcurrido dentro de la más absoluta normalidad porque se dan las circunstancias después del trabajo realizado por parte de la Dirección Territorial de la Consellería y después del trabajo realizado también que se está realizando por parte de la policía. Esperamos que el inicio del curso escolar se produzca en el marco de la más absoluta normalidad pero se estará produciendo en estos momentos una disprevole de antes todavía.